hola hola mis amores bienvenidas al canal en el día de hoy les mostraré un poco de mi rutina de la mañana y con inicio de clases yo soy mamá de tres niños y mi mañana empiezan a las 5 y 20 me levanto a cepillar me a lavar mi cara a ponerme un poco de crema hidratante para luego empezar con la rutina y luego de eso mis amores lo primero que hago es ir a la cocina a prepararle el desayuno joshua el más el del medio es un poco complicado con la con la con para comer entonces yo le hago lo que él me pide no siempre pero siempre trato de hacer lo que a él le gusta también aprovecho y le hago el desayuno a mi hijo de dos años y a mi esposo la niña en esta ocasión no estaba en la casa ella se quedó donde mi suegra a dormir para ir temprano a la escuela pero más adelante le haré una rutina actualizada con ella pero es casi lo mismo ella se levanta se cambia ella sola solamente tengo que peinarla y prepararle su desayuno y bueno de desayuno le estoy haciendo pan tostado con queso y un poco de cachorro y mantequilla y le pongo su jugo y su agua eso fue lo que él me pidió hay un vino maduro y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego de eso que está listo el desayuno, lo levanto para asearlo, cepillarle los dientes y luego cambiarlo. Aquí le tengo su uniforme listo y luego pasa entonces a cambiarlo. Música Y luego de eso me paso a la habitación de los niños a organizarla. Si tengo ropa que doblar, esa ropa que está en la esquina la lavé ayer y la voy a organizar ahora. Así queda la habitación a la ladita. Luego aprovecho de que Elías aún duerme y me pongo a leer la Biblia al utrime de la palabra. La lectura de la Biblia es una disciplina, pero una disciplina en la que nos deleitamos. El Señor puede darnos ojos para ver la belleza de su verdad. Clamemos como el salmista. Abre mis ojos para que veas la maravilla de tu ley. Y como pudieron ver ahí se levantó Elías, me paso a darle su desayuno. Él es muy independiente y se come su desayuno el solito, no le gusta que se la den. Siempre ha sido así desde que empezó a comer, el solito le gusta comerse su comida y así. Música Y luego me aprovecho que Elías está ahí desayunando. Me paso a arreglar mi cama, abro las ventanas para que entre aire puro. No la atiendo antes porque él siempre se levanta a las seis y media de su cuna, se pasa a mi cama. Y ahí lo dejo pues dormir otro ratito más. Música Y pues aquí vean Elías. Él cuando dura un momentico sin verme va a buscarme, a corroborarle que yo no me haya ido, que yo esté ahí. Música Todo es una limpieza de mantenimiento. Una limpieza que se hace en diario para que así se mantenga la casa pues organizada y limpia. Aquí me ven en el baño. Me gusta siempre echarle agua al baño. Ya que es un baño pequeño y lo utilizamos cinco personas. Entonces para mí es fácil echarle agua y así se siente bien, refrescante el baño y limpio. Música 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 Luego de que termine de hacer todos los quehaceres me paso un ratico ahí con Elías. Porque él me llama y dice, mami ven. Cuando él me ve que yo tengo mucho rato haciendo oficio parada, que no estoy con él, él me llama. Entonces me pongo a ver un poco de televisión. Le doy la tabla un momentico para que se entretenga. Y luego de eso me pongo a cocinar. Y así es mi día, mis amores, mi rutina. Música Aquí me paso a la cocina. Voy a hacer unos bollos de harina de maíz con salami y sal. Esa es la comida del día de hoy. Yo la hago así. Le echo la harina de maíz. También le echo un poco de harina blanca. O harina todo uso. Harina de trigo. Le pongo un poquito de azúcar. Sal. Mantequilla. ¿Qué más? Bueno, si se me olvida algo, se lo dejaré ahí en los comentarios. Pues bien. A nosotros nos gusta mucho los bollos de harina de maíz. Y también llena mucho, sacia muchísimo. Música 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 Hola mis chicas, ¿cómo están? Bendiciones para todas. Muchas gracias por estar aquí en un video más. Ahí les mostré un poquito a mis amores de mi rutina de la mañana. Yo nunca he hecho este tipo de video. Pero me quise animar a hacerlo. Pues bien, me quise animar a hacerlo. Espero que no haya quedado muy largo. Yo en las noches, pues limpio un poco para que en la mañana sea más fácil. Eso es lo que yo hago todos los días. O de lunes a viernes. Cuando, pues ahora que he iniciado la clase. Yo no hago todo en orden como usted ahí se lo mostré. Yo un día puedo hacer un ejemplo. Empezar por la cocina. Y al otro día puedo empezar por la sala. Y así. No tengo un orden específico. Al baño sí yo le echo agua todos los días. Me gusta echarle agua porque es un baño pequeñito. Entonces lo usamos todos. Somos cinco personas aquí. Y por eso yo le echo agua. Me gusta echarle agua porque se siente bien limpiecito. Y nada, mis amores. Al aclararle algo. Yo tengo tres niños. Pero la más grande durmió donde mi suegra. Porque el transporte que la lleva, los lleva. Porque mi suegra es maestra y se van juntas. Entonces el transporte que la lleva no estaba disponible. Entonces por eso la niña durmió allá en su casa. Pero ya más luego le voy a hacer una rutina actualizada con ella. Aunque es lo mismo. Como ella se cambia sola y todo eso. A mí la tengo que levantarla. Hacerle su desayuno. Peinarla. Y eso. Entonces nada, mis amores. Espero que les haya gustado mucho. Si te gustan estos videos, suscríbete. Dale like, mamá. Sí, mi amor. Dale like. El niño mío ahí. Comenta, comparte. Activa la campanita de notificación. Para que así YouTube te diga cada vez que yo suba un video nuevo. Y no te lo pierdas. Bendiciones para todos. Las quiero muchísimo. Y hasta un próximo video. Bye. Chau.